Hasta no pago el de ellos. Saludos familia de latinos en pelota. Seguimos en esta cobertura desde el Fenway Park. Y tenemos frente a nuestra cámara el dominicano Luis García. Luis, muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Luis, háblame un poquito de que tú hacías en el momento que te dicen que tú vienes para acá, que tú vas a ser cambiado para vos. No, yo estaba preparándome para entrenar. Ya yo estaba ready para parar. Y ya había llegado, ya eran las 3, digo yo, bueno, me quedé. Y no, ahí me jalaron para la oficina. Ya sabía que me habían cambiado, pues no sabía para dónde. Cuando me llaman para la oficina, fue que me dijeron que venía para Boston. Entonces, cuando tú te enteras que es aquí con el Fenway Park, ¿qué pasa para los Red Sox? ¿Qué pasa por tu cabeza que tú vienes un equipo tan emblemático como ese es el de Boston? Bueno, tú sabes que los dominicanos ya se dividen más o menos por los equipos, tú sabes. Para no mencionar el otro. Y tú sabes que uno cuando carajito no veía mucho a Pedro, a Manny, a David. Y mi papá es muy fanático de Boston. Ah, y no, tú también. No, ya tú sabes. Entonces yo crecí también viendo muchos juegos de Boston. Y gracias a Dios, hoy estamos con el uniforme del equipo que admirábamos cuando pequeño. Ahora, ya que tú no mencionas eso, ¿qué significado tiene para ti vestir esa camiseta? Bueno, para decirte que la primera vez que, antes de esta, la primera vez que yo visité este estadio, ha sido uno de los mejores momentos y bonitos que yo he tenido en mi carrera. Que vine, vi el Montro Verde, que nada más lo veía por televisión. Bueno, imagínate cómo me siento ahora que estoy con el uniforme de Boston. Para mí es un orgullo y es una meta más que he logrado en mi carrera. ¿Cómo es el día a día de Luis García? Porque mucha gente, los fanáticos, lo vean ustedes, creen que ustedes no son humanos, creen que ustedes son robots, esto. Pero, ¿cómo es el día a día para tú prepararte y salir al terreno? Bueno, yo, gracias a Dios, desde que yo llego aquí al estadio, buscando qué hacer, si es el gimnasio, estrechándome, haciendo los ejercicios que tengo que hacer para el brazo. Y la rutina mía es desde que llego aquí hasta que me voy. Yo, piche o no piche, yo tengo que hacer algo después del juego también. O sea, que es el día entero. La gente cree que uno llega aquí, el juego a las 7 y 10, y uno llega aquí a las 6 y 50. No, 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 pero siempre estamos activos y fajados desde que llegamos aquí. ¿Qué pueden esperar los fanáticos de los Red Sox de Luis García? Bueno, yo espero, primero Dios, mantenerme saludable y poder ayudar al equipo en lo más que pueda. No importa la situación, espero que las cosas mejoren para poder ayudar al equipo. ¿Cómo tú ves el equipo, ya entrando casi en la etapa final de la temporada, que están peleando por un espacio ahí en el Wild Card? Bueno, es un grupo de muchachos jóvenes y también con mucho talento. Y yo lo veo, o sea, tenemos chance de meternos a los playoffs, Dios mediante. Queremos conocer un poquito de Luis por fuera de la pelota. Por ejemplo, su comida favorita. Yo soy loco con los mariscos. Los mariscos, tú no puedes dar mariscos las 24 horas, que yo como mariscos. No, 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 los mariscos, eso es lo mío. Y tú le metes al sasoncito y no la verdad. Claro, yo me lo como, pero no lo cocino. ¿Qué tipo de música le gusta a Luis García? A mí me gusta mucho la salsa, la bachata, merengue. Yo escucho de todo, de todo un poco, sí, depende de la ocasión. Si tú tuvieras que empezar una casa disquera y yo te pongo a elegir, que para tú empezar esa casistera tiene que ser Mike Tower o Eladio Carrion, ¿con cuál tú te quedas? Oye ahora, qué, oye ahora, vamos a que yo, ¿qué te digo? ¿Por qué? Qué difícil me la pusiste. No, vámonos con Eladio. Sí, vamos a empezar ahí, a ver cómo nos va. Tú sabes que cuando yo jugaba a Beso, yo tenía una superstición loca en mi cabeza, una guantilla que mi mamá no me podía lavar esa guantilla a mí, porque yo sentí que no daba un hit. Tú llegaste a tener algo así, ya es un pantalón, una alicra, un palo. Tú sabes que uno, o sea, yo creo mucho en Dios y yo sé que todo lo que pasa es porque ya está escrito y los buenos y los malos momentos, uno tiene que escogerlo de la misma manera. Pero uno siempre tiene algo que si tú usas este guante para pichar, que si este es para practicar, esto es para eso, para esto. Si te dan un par de cables, ya tú comienzas a cambiar todo. Sí, sí, yo trato de hacer lo menos posible eso, pero todavía uno, yo cuando las cosas no están yendo bien, trato de cambiar todo lo que hay ahí, que se vaya eso de ahí. Pero tú sabes, son cositas que uno no se le va, pero sí. ¿Ese jugador favorito o persona cercana a ti que te inspiró a jugar el béisbol? Tú sabes que uno en Dominicana, prácticamente desde que uno nace uno tiene un bateo y una pelota en la mano. Y en el barrio allá lo que se jugaba mucho la placa, jugábamos el ponchado en la calle, jugábamos, tú sabes, los desafíos, los patios y las cosas. Y no, lo que inspira a uno es, tú ves en los barrios siempre los play, tú ves los muchachos más grandes jugando, y tú ves esos jugadores en la televisión, en el invierno, aquí en Grandes Ligas. Y ese es el sueño de uno, de uno querer echar para adelante, sacar a tu familia hacia adelante, en caso de que la escuela no te vaya muy bien ahí. Entonces sí, a mí me gustó, yo empecé desde muy pequeño. Y como te digo, mi papá es enfermo con la pelota, yo me crié viendo juegos tanto como de aquí, de la Grandes Ligas y de allá de invierno. Y ese es el jugador favorito entonces. Yo era muy, muy fanático, me encantaba como pichaba, bueno, jugaba aquí, Kurt Shealy. Sí, yo, sin embargo, en la escuela yo vivía poniendo el 38 por todos lados. Llegué cuando firmé, una vez me puse a pichar como él. Hasta usaba el número en Ligas Menores, lo llegué a usar un par de veces. No lo he podido usar aquí en Grandes Ligas, pero ese era mi jugador favorito. Bueno, ya para terminar, mándame un saludo a toda esa fanaticada de los Boston Redsos, pero que nunca se queden los de la República Dominicana. No, no, un saludito a mi gente de aquí, de Boston, que somos nuevos aquí, pero espero que me traten bien. Y un saludo para la gente allá del patio, República Dominicana, se les quiere y que sigan apoyándonos. Que hoy es nuestro día aquí, aquí en el Fengui Power, el Día de los Dominicanos. Ya ustedes vieron mi gente, ahí estuvo Luis García, brother. Muchas gracias, que me entiendo mal. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba Latinos en Pelota.